de la ciudad de Morelia. Morelia y varios municipios azufados por fuertes rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. ... millones de pesos invertirá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán durante este año. Esto lo ha anunciado el titular Gerardo Ruiz Esparza. Michoacán, uno de los ocho estados más seguros del país, dice el gobernador del estado Silvano Aurelés Conécte. ... Y en el estudio esta noche vamos a platicar con la presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso de Michoacán, la diputada Socorro Quintana León. ... del Seguro Social, la doctora Sara Marlén Fuertes Valle. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto poderles saludar en este espacio informativo de La Voz TV, llegando por supuesto a la mitad de semana, miércoles ya, 9 de febrero, perdón, del día del mes de marzo. Arrancando para usted por supuesto con toda la información relevante de lo que ha acontecido este día en Michoacán, un Michoacán que sin duda os ha sucedido muchas inclemencias del tiempo. Mi nombre es Ana Rosa García y como cada noche saludo con mucho gusto a mi compañero Jorge Manzo. Muy buenas noches, Jorge. Ana, muy buenas noches, es un gusto como siempre saludarte a ti y también a nuestro amable auditorio. Ya lo has dicho, ya está la invitación hecha. Acompáñenos, son 60 minutos de información de lo que ocurre aquí en Michoacán y a nivel nacional. Nuestras formas de contacto ya las conoce, también nos puede buscar en nuestras redes sociales, en Facebook, búsquenos como La Voz de Michoacán y como La Voz TV y en Twitter como arroba Voz de Michoacán. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestros estudios aquí en La Voz de Michoacán a través de Grupo Radio Tele en el canal 8 del sistema de televisión por cable y también en nuestro portal de internet en www.lavozdemichoacan.com.mx. Ana, iniciamos con todo lo que tenemos esta noche. Así es, arrancamos con el video del día, sin duda en las redes sociales ha comenzado a dar vuelta a un video donde se ve como un espectacular comienza a caer poco a poco sobre una avenida, dejando a varios heridos, esto tras los fuentes vientos que se llevaron a cabo no solo en Michoacán, sino en diferentes puntos del país. Vea usted las imágenes. Vea usted las imágenes. ¡Ahora, ahí va para abajo, ahí va para abajo! ¡Ahí va para abajo, ahí va para abajo! ¡Va, mamá! ¡No Has Se V whiskey! ¡Va, mamá! si va para abajo, y va para abajo no más si va para abajo, y va para abajo no más si va para abajo, y va para abajo no más si va para abajo, y va para abajo no más ahí lo tiene, estas son las imágenes que han surgido en las redes sociales uno de los tantos destrozos que causaron los fuertes vientos este día y pasando a otra información se encuentra con nosotros en el estudio la diputada Socorro Quintana León ella es presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso del Estado, muy buenas noches diputada muy buenas noches, encantada de estar con ustedes gracias por hacerme el favor de recibir esta noche por estar aquí con nosotros, sobre todo pasando precisamente el día de ayer el día internacional de la mujer un día importante no solamente en Michoacán, sino en todo el país y alrededor del mundo en este sentido, preguntarle ¿cómo estamos en Michoacán? ¿qué posición tienen actualmente todas y cada una de las mujeres? Sí, es un día muy interesante para conmemorar para reflexionar para recordar y sobre todo hacernos nuevos planteamientos en qué tanto hemos avanzado las mujeres considero que Michoacán ocupa un lugar muy importante en el avance de las mujeres sin embargo todavía hay muchísimas cosas por hacer debo decirte que somos una población mayoritaria en los números de acuerdo del INEGI somos casi el 53% de la población sin embargo esto no se refleja ni en las cifras económicas no en el empoderamiento apenas tenemos un 4.5% de participación política aún existe discriminación aún existe violencia hay restricción en los ingresos a los esquemas de trabajo con frecuencia somos menospreciadas salarialmente entonces hay una brecha importante sin embargo hoy debo decirte con gran orgullo que somos un parlamento en donde ya estamos formando un porcentaje interesante somos el 42% de mujeres y esto nos da la oportunidad de poder tener más acceso para el diseño de mejores políticas públicas y mi responsabilidad como presidenta de la comisión de género es llevar cada vez a más mujeres al empoderamiento si me permites decirte que se acaba de dictaminar el que la comisión deje de ser equidad de género para ahora ser igualdad de género y esto no es solamente el nombre sino es realmente una realidad el que vamos a buscar el que seamos tratadas de una forma equitativa al igual que el varón y entonces si creo que estamos avanzando hay muchas cosas por hacer pero en este 8 de marzo nos sirve de hacer unas mesas de trabajo tener mesas de diálogo y juntas las mujeres hacer planes de trabajo pero también incluye a ustedes los varones que es algo fundamental que tenemos que trabajar para caminar juntos mano con mano y transitar en igualdad en esta sociedad en este sentido diputada hablaba bien de los trabajos y las necesidades que aún se tienen que realizar con las mujeres pero también hay muchos trabajos que se tienen que realizar con los varones en esta sociedad sin duda educarlos desde casa crearles una conciencia y una manera de ver las cosas de manera precisamente distinta los trabajos que vienen para mejorar las condiciones de las mujeres en favor de todas y cada una de ellas al interior del congreso en este 2016 si en el congreso estamos de manera actual y muy precisa trabajando en primer lugar para para dar talleres talleres de conocimiento que nos dan a que nos van a marcar la pauta de el lugar en donde estamos y establecer esquemas de capacitación en este mismo momento vengo de un foro de mujeres en donde se habló del empoderamiento que no es otra cosa más que darle seguridad darle algunas herramientas adicionales a las mujeres para que vayamos teniendo una mayor participación en el ramo económico que las mujeres que de alguna forma están viviendo algún estado de discriminación no se sientan solas estamos para ayudarlas estamos para respaldarlas y en el congreso de manera específica estableciendo aquellas iniciativas y poniendo sometiendo las a votación para que exista menos violencia estamos tipificando la violencia política en nuestra ley estatal para que no para que no tengamos restricciones las mujeres que estamos ocupando un cargo y que lamentablemente vemos que con frecuencia somos atacadas también está por introducir una iniciativa en cuanto a las mujeres rurales las mujeres que que viven en las comunidades una mujer indígena también tiene acceso a ocupar cargos públicos y esto es de una manera formal desde la parte legal porque déjame decirte que en Michoacán seis hogares de cada diez son sostenidos por una mujer y eso es un gran es una gran realidad que ya las mujeres estamos saliendo adelante con nuestras familias estamos dando la cara estamos dando la batalla y lo estamos haciendo bien sin embargo todavía hay algunos segmentos de la sociedad donde no somos tratados de una manera igualitaria y esto no es una no es una lucha que venga de ahorita hace trescientos años este se empezó esta lucha sin embargo tienes toda la razón es como parte de la de la cultura de la educación que nos ha dado a través de mucho tiempo en donde hombres y mujeres somos diferentes y probablemente podemos tener algunas diferencias pero no en los derechos humanos la misma constitución te dice que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos ante la ley y por lo tanto podemos accesar en igual de oportunidades eh diputada preguntarle también cuál es su opinión respecto a esta petición que se hace sobre lanzar o emitir una alerta de género aquí en Michoacán si una alerta de género es muy válida y es un es una herramienta muy valiosa que se tiene para que la federación nos ayude para poder investigar y poner aquellos mecanismos necesarios para que no siga existiendo feminicidio sin embargo eh yo estoy a favor que las mujeres necesitamos seguridad necesitamos protección independientemente de que no venga la federación y ponga una alerta de género yo estaría diciendo que nosotros desde cada uno de nuestros espacios tenemos que implementar aquellos mecanismos para que las mujeres tengamos más seguridad eh reforzar los esquemas de prevención reforzar el desde evitar la violencia en los ambientes de violencia y además también que se investiguen aquellos casos en donde existe violencia y feminicidios hacia la mujer y que se aplique la ley no es posible que cuando vemos una mujer violentada su agresor salga fácilmente simplemente porque no hay pruebas entonces vamos a trabajar en estos espacios y si viene la alerta de género por parte de la federación bienvenido sea eso será una gran ayuda sin embargo hay que trabajar ahora desde el lugar en donde estamos pues esperemos que así sea y que se tome pues partido por todas y cada una de las dependencias y los espacios públicos que se tienen aquí en la entidad agradecer la diputada que ha estado esta noche con nosotros muchas gracias a ti y a todos ustedes por recibirme en sus hogares muchísimas gracias nosotros con esto hacemos la primera pausa de esta noche no se despegue hay más información aquí en la voz tv no se despegue 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 cambió a nextel y te compré un smartphone con redes sociales ilimitadas por 300 pesos al mes redes sociales ilimitadas no no crees que este era caro prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida la cruz mausoleos y funeraria nichos para siempre recordarnos salas de velación para un digno homenaje agradecerles desde hoy al 3 14 60 60 estamos de vuelta en la voz tv y jorge continuamos con información de este día compartirles que este día la secretaría de comunicaciones y transportes a través de su titular Gerardo Ruiz Esparza junto con el gobernador Silvano Aureoles Conejo realizaron la entrega de empleo temporal una inversión de 124 millones de pesos para beneficiar a alrededor de 1 millón 400 mil jornales es la que destinó para Michoacán como parte de este programa la secretaría federal ante medios de comunicación Gerardo Ruiz Esparza señaló que la idea primordial de este programa del que se entregaron recursos este martes es otorgar empleos a personas de escasos recursos y a su vez que ayuden simultáneamente a mejorar la infraestructura de calles y carreteras de su comunidad en gira de trabajo por la entidad Ruiz Esparza acompañó al gobernador en un recorrido de supervisión por dos tramos carreteros uno de ellos la autopista Pátzcuaro Cuitseo que viene desde el municipio del municipio de Pátzcuaro para llegar hasta Guadalajara atraviesa Capula y llega al pueblo mágico antes mencionado a decir del funcionario estatal esta vialidad está en un noventa y nueve punto nueve por ciento de su construcción por lo que aseguró que en los próximos días acudirá a inaugurarla junto con autoridades federales se trata pues de una obra en donde se invirtieron más de tres mil doscientos cincuenta millones de pesos y tiene una extensión territorial de sesenta y cuatro kilómetros de doce metros de ancho esto fue lo que hoy supervisaron autoridades federales y estatales Gerardo Ruiz Esparza aseguró que se busca no afectar obras que tengan beneficios impacto económico para los estados esto de cara al recorte presupuestal que anunció el gobierno de la república a nivel nacional es importante tomar en cuenta que lo que estamos tratando de hacer en la Secretaría es de no afectar obras que tengan un beneficio económico un beneficio social importante para los estados para el país o para los municipios de tal manera bajo dos criterios estamos encontrando fórmulas para sustituir la inversión pública que se recontrol por inversión privada entonces estamos buscando de qué manera en lugar de cancelar la obra llevamos a cabo con el apoyo del sector privado inversiones que puedan permitir que esa obra se termine y siga adelante de qué manera hay muchos casos a nivel nacional en la Secretaría de Chocá no tengo preciso que haya una obra de esta característica hay una inversión muy importante que ya desde hace rato se sustituyó de inversión pública inversión privada como es el puerto gas a los cárdenes que tenemos próximamente una terminación de una terminal muy importante y que seguramente hay que crear también la presencia del señor presidente para su inauguración el puerto gas a los cárdenes va a ser sin duda muy pronto en los puertos más importantes de Latinoamérica pero en fin ese es un tema importante sustituir inversiones que puedan ser o que tienen de alguna manera tasa de retorno por inversiones privadas y el gobernador de Michoacán Silvano Aureles Conejo dijo que la prioridad es concluir las obras que ya están en marcha esto también de cara al plan de austeridad que ha anunciado que se implementará durante su gobierno digamos lo que urge o lo que hay que concluir pues es lo que ya tenemos en marcha que es un paquete bastante amplio la cifra que él nos ha presentado de 24 mil millones de pesos para obras y además de estos tramos donde hay participación del capital privado a manera de propuestas yo presenté un paquete de cosas que hemos con mucho compromiso con toda la atención el señor secretario hace unos días me dio un espacio nos reunimos para revisar el tema y son varias solo eso solo está en propuesta en proyecto y este día el gobernador del estado silvano aureoles también aseguró que la entidad es el octavo estado del país más seguro al momento esto lo aseguró durante la inauguración del primer centro de innovación y transferencia de conocimientos en el cultivo de berris que impulsan inversionistas holandeses en este marco acompañado del embajador del reino de los países bajos en méxico el mandatario señaló que hoy la entidad tiene condiciones de seguridad y la administración estatal tiene el compromiso de acompañar el esfuerzo de las empresas para que puedan realizar las inversiones necesarias y desarrollar sus negocios en territorio michoacano tras congratularse por la apertura del instituto indicó que el reto es transformar al estado tras destacar el gran potencial que tiene y afirmó que no se equivocaron al escoger nuestra entidad para generar inversión y potenciarlos la producción de berris Otra información compartirles que Héctor Manuel Tinoco fue electo como nuevo presidente de la Cámara Nacional de la industria y la transformación Canasintra Morelia el presidente electo quien está por tomar protesta en próximas fechas destacó que su plan de trabajo se abocará en promover sellos certificadores la inclusión laboral con personas con discapacidades y también para las mujeres dar continuidad a los trabajos de unidad entre los socios y apostarle a la competitividad ciencia y tecnología Tinoco Garduño es contador público tiene una maestría en administración fue gerente del aeropuerto internacional Francisco J. Mújica así como de la empresa Cinepolis y actualmente tiene una empresa de bolsas que están especializadas para empacar Héctor Manuel Tinoco aseguró que se seguirá trabajando como se venía haciendo con base a los lineamientos de la dirección nacional la de la ciudad se presentan una directriz de unidad también al interior de la cámara para las delegaciones de Michoacán y el estado de Colima quiere hacer una toma de protesta conjunta para que nos acompañe también el señor gobernador pero eso se lo se los haremos llegar ya cuando tengamos la fecha concreta Otro plan de trabajo que estamos haciendo es dar una continuidad a lo que hemos venido trabajando, alineados obviamente a la directriz de presidencia nacional. Como saben, nosotros somos una cámara nacional y nada más nos alineamos a las directrices que nos marca la sede nacional, tropicalizándolo obviamente a las necesidades de cada estado, en este caso de Morelia y toda la jurisdicción que tenemos con ella. Ahorita la directriz es enfocada a la unidad entre delegaciones, a la productividad y a la inclusión. En más información le comparto que en el marco del Día Nacional del Archivista en México, el archivo histórico del Poder Judicial del Estado de Michoacán dio a conocer al público la riqueza documental con la que cuenta ese archivo en historia judicial de la entidad. Rita María Hernández Hernández, titular de la dependencia, destacó que en ella se encuentran documentos de gran trascendencia histórica para la comprensión de la evaluación de los clasificados de los delitos y la impartición de justicia en Michoacán. En esa institución se resguardan expedientes que datan desde el siglo XVI hasta el siglo XX. El archivo se encuentra certificado y resguarda un número inconmesurable de expedientes, de los cuales 69.000 ya han sido capturados y otros están en proceso de digitalización para su consulta y conservación de los impresos. Asimismo, destacó que en este año se conmemoró el día con una exposición donde el tópico central son los archivos y los indígenas, temática elegida para la exposición por el Comité Estatal de Archivos. 9 de la noche con 24 minutos, es momento de hacer la segunda pausa, regresamos en el estudio. La doctora Sara Marlén Fuentes Valle, vamos a platicar de temas que tienen que ver con ginecología y por supuesto también de un tema que debe preocuparnos, el cáncer de mama que sigue haciendo de las suyas esto, bueno, temas importantes de cara al Día Internacional de la Mujer. Vamos a una pausa, regresamos con más. Esto es La Voz TV. Hemos observado mucho y ahora estamos a punto de invadir la Tierra porque nosotros somos los invad... Ah, amarillo, la introducción por favor, se me genera. Muy bien, porque nosotros somos los invasores. Ya estamos listos. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradecerles desde hoy al 314-6060. ¡Agradecerles desde hoy al 314-6060! 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 Bien, son exactamente las 9 de la noche con 26 minutos. Le anticipábamos que estaríamos platicando con la doctora Sara Marlene Fuentes Valle, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, doctora. El día de ayer fue el Día Internacional de la Mujer y bien, es un tema que, pues bueno, la salud indiscutiblemente juega un papel fundamental para que, bueno, las mujeres ya no sean víctimas de enfermedades que les puedan costar hasta la vida. Temas que antes eran tabús y que no se abordaban, pero que ahora la ciencia, la tecnología, la medicina nos ha llevado precisamente a que ya estén más al alcance de la mano estos temas para que la prevención sea fundamental. tal el cáncer, uno de ellos. Me gustaría, doctora, que platicáramos sobre la estadística y la incidencia que se tiene reportada y que obviamente como especialista tienes a la mano. Sí, mira, ayer como en marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues es un acto que hay que estar conmemorando y ir viendo. Uno de los derechos de todo ser humano es el derecho a la salud. En muchos municipios, comunidades, todavía no se llega a la atención y a la pesquisa del cáncer de mama. Ahorita, por ejemplo, actualmente estamos tratando y viendo pacientes ya que llegan en etapas avanzadas hablando del tema del cáncer de mama, que también nos deja ver algunas otras patologías que lleva, por ejemplo, cáncer cervicuterino, el cáncer de ovario, del endometrio. Los embarazos no tienen control prenatal. ¿Por qué? Porque muchas veces no llega el acceso de los médicos a los pacientes o por tabús mismos que los pacientes no quieren llegar a ser revisados por algún médico. Bien, ahora no hay que esperarnos a que llegue un médico. Hay que ir por los médicos o hay que ir a donde están los médicos. Exactamente. Ahorita se trata de que toda persona se haga su pesquisa, tanto hombres como mujeres. A ciertas edades que conocemos que aumenta la frecuencia de algunos ciertos padecimientos, estás haciendo la pesquisa. Por ejemplo, el hombre, a partir de los 40 años, hacerse su pesquisa para un cáncer de próstata, hacerse su antígeno prostático, hacerse su chequeo de la diabetes, la hipertensión. Las mujeres, a partir de los 40 años, hacerse su mastografía digital. Mujeres que tienen ya algún factor de riesgo para algún cáncer de mama, estás revisando continuamente y estás checando. Mujeres que estamos aparentemente sanos, pues hacerse su chequeo anual. Si se encuentra alguna lesión, se detecta en etapa temprana, que puede ser curable y por lo tanto salvar una vida en lo que estamos hablando sobre el cáncer de mama. Bien, la estadística, doctora, ahí en la unidad que diriges, pero también de manera general, entiendo son datos muy globales sobre la incidencia de casos de mujeres con, de cada 10, cuántas detectan con alguna lesión, algún problema que tiene que ser atendido y cuántas son detectadas ya en una etapa muy tardía. Mira, ahorita a tres años que llevamos ya la clínica de mama manejando, pues está haciendo mucho énfasis de detectar estas lesiones y estamos detectando mucho lesión en etapa temprana. Cánceres in situ, cánceres que son no palpables y por lo tanto ameritan cirugías conservadoras, no te quitan toda la mama, te abrevian los procedimientos y por lo tanto puede ser curable la paciente. Ahorita, por ejemplo, la incidencia bajó y estamos detectando más cánceres en etapa temprana que tardía como en años anteriores. ¿Por qué? Porque estamos haciendo más difusión de hacerse su exploración mamaria, hacerse sus estudios de mastografía y ultrasonido de mama. El año pasado, en el 2015, se detectaron 142 cánceres y de estos 23 fueron en etapa temprana. Los otros son etapas intermedias y tardías porque todavía faltan muchas localidades donde hay que hacer énfasis de acudir con tu médico cuando sale alguna lesión sospechosa, algún cáncer. ¿Y en este momento, doctora, cómo están? Ahorita, a tres meses que llevamos el año, nada más se han detectado dos cánceres de mama en etapa temprana. ¿Dos? Ya están en protocolo oncológico y por lo tanto ya están en su tratamiento, que es lo más importante. Entonces, sí se ha bajado de manera muy importante, considerando que van tres meses ya del año. Pues a medida que la mujer nos estemos educando y realizando nuestros estudios, se supone que va a haber un aumento en el alza, va a haber mayor morbilidad, va a haber más enfermedad, pero va a disminuir la mortalidad. No van a llegar aquellos cánceres en etapa avanzada, aquellos cánceres donde va a estar ya metástasis y que ya nada más vas a dar medicamentos paliativos para sobrevivirle un tiempo mejor de calidad a la paciente. Muy bien, doctora. Por último, ¿van a abrir una nueva clínica de mama, entiendo, del Seguro Social? ¿Aquí en Morelia no tienen esa información ahí en el Seguro Social aún? No, eso todavía hay que hablarlo con los jefes superiores y verlo de la clínica de mama. ¿Sí es importante? ¿Sería importante? Pues sería importante, ¿por qué? Porque ahorita, por ejemplo, a Charo le está llegando todo el estado de Michoacán. Entonces, habiendo dos lugares, pues se dividiría las consultas. Ok. Doctora, pues te agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con nuestro auditorio y, bueno, de seguir difundiendo estas acciones que van a ayudar a que más personas, no sé, de hombres y mujeres, porque también los hombres tenemos riesgo de padecer algún tipo de cáncer, pues, bueno, se difunda y se diga cómo podemos prevenirlo, porque si bien no se pueden, pues no te puedes curar antes, es decir, no puedes evitar blindarte si puedes prevenir una enfermedad estética. O sea, el cáncer no se puede prevenir, el cáncer de mama se puede diagnosticar en etapa temprana. Doctora, gracias. Muchísimas gracias. La doctora Sara Marlene Fuentes Valle, jefa de la clínica de mama del Instituto Mexicano del Seguro Social. Una pausa, regresamos, tenemos más información, quédese con nosotros aquí en la Boste. La doctora Sara Marlene Fuentes Valle. La doctora Sara Marlene Fuentes Valle, jefa de la clínica de mama del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hemos observado mucho y ahora estamos a punto de invadir la Tierra, porque nosotros somos los inv... Amarillo, la introducción, por favor. Se me genera. Muy bien, porque nosotros somos los invasores. Ya estamos listos. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. La Cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Agradecerles desde hoy al 314-6060. Nos hemos asegurado de contar con un equipo humano con alta experiencia, comprometido con la honestidad y transparencia en todas sus acciones. Inspirado por la innovación y creatividad. Siempre motivado por la búsqueda de nuevas alternativas. Con el fin de ofrecer soluciones flexibles e innovadoras. Grupo Tenerife. La naturaleza en tu espacio. Estamos de vuelta en la búsqueda de la noche con 36 minutos y continuando con la información de este día, le comparto como usted muy bien lo pudo observar desde muy temprana hora, ventarrones, lluvia y de todo se ha presentado en la capital michoacana. Derivado de los fuertes vientos registrados en las últimas horas en la capital del estado, de alrededor de 70 kilómetros por hora, un total de 20 árboles se derrumbaron en distintos puntos de la capital del estado y una decena más están en peligro de caerse, según informó el ayuntamiento de Morelia. Como resultado, dos carros resultaron averiados por derribo de árboles en la calle Venezuela, Colonia Las Américas, así como en la avenida Acueducto. Las zonas donde se ubican mayores árboles en peligro son la avenida Camelinas, avenida Acueducto, al norte de la ciudad, en el libramiento y en la colonia Torreón Nuevo. La dirección de imagen ha implementado de manera permanente acciones preventivas mediante el programa de derribo y poda de árboles, a través del cual se han retirado los macizos enfermos, así como ramas peligrosas. Así mismo, invitaron a Ciudadanía a hacer los reportes pertinentes a la línea directa 072. En el caso de Morelia, se cayeron dos espectaculares, se cerró la carretera Mil Cumbres por la caída de árboles y se realizan trabajos para despejarla. La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que se atiende con oportunidad las contingencias que se presentan en el municipio de Angangueo y donde, de momento, solo se registra una pertinaz lluvia y viento que se ha levantado y también ha generado levantamiento de algunos techos de lámina y la caída de árboles, así como el corte parcial de energía eléctrica mismo, que también se ha presentado aquí en la capital michoacana, como usted puede verlo en las imágenes. Sin duda, no solamente ha generado caída de árboles, también cortes a los circuitos, también cortes de luz y de algunos sistemas de cables. Puede verlo usted ahí en las imágenes. Tenga mucha precaución, cuide de su familia y también, pues, si no tiene a qué salir o a qué arriesgarse, mejor quédese en casa. Bien, y le tenemos también, pues, el pronóstico del clima y, bueno, las lluvias que seguirán durante las próximas horas. Se prevé que al menos sea hasta el próximo viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional. El centro, norte, noroeste y occidente de la República Mexicana tiene este miércoles un clima frío acompañado de lluvias. El clima gélido es provocado por la décimo primera tormenta invernal y los frentes fríos números 45 y 46, de acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. La décimo primera tormenta invernal se localiza en Chihuahua, Durango y Coahuila. El frente frío número 45 se extiende en Coahuila y Nuevo León y el frente frío número 46 se aproxima rápidamente a la frontera norte del país y reforzará los efectos de los otros dos sistemas. También hay potencial de caída de nieve o agua o nieve en las elevaciones máximas del Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México. Asimismo, se estiman temperaturas inferiores a menos 5 grados Celsius con heladas en áreas de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados Celsius con heladas en regiones de Sonora, de menos 5 a 0 grados Celsius con heladas en regiones de Sonora, Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Estado de México, y de 0 a 5 grados Celsius con posibles heladas en zonas de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México. Por otra parte, la afluencia de humedad proveniente del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe ocasionarán lluvias aisladas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Un sistema de baja presión ubicado en el Golfo de México generará vientos del sur y del sureste con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y este día, autoridades del sector salud han dado a conocer el corte que se tiene hasta el momento de casos de chikungunya, zika y también dengue. Ante esta situación, también se ha informado y se ha pedido a la población en general estar atento ante los signos de alarma de una gripe, toda vez que al no ser diagnosticada y tratada adecuadamente, se puede convertir en la influenza. La Secretaría de Salud en Michoacán reconoció que actualmente hay un brote en materia de infecciones respiratorias, aunque aclaró que no se trata de una pandemia porque los virus y bacterias que lo están desarrollando están en el aire desde hace varios años, principalmente la influenza que está desde 2009. Sin proporcionar la cifra total de las infecciones respiratorias que están desarrollando en el aire desde hace algunos, desde hace algún tiempo, el programa de atención a la salud de la infancia y la adolescencia, Cirilo Pineda Tapiex, puso que es necesario incrementar las medidas de prevención para evitar el contagio de alguna infección respiratoria. Erika Marcela Cabrera Castañeda, quien es representante del Departamento de Epidemiología, dio cuenta de los casos de chikungunya, dengue y zika. A la semana número 8, no hubo aumento en los casos de fiebre por chikungunya ni de infección por virus de zika. Continuamos con únicamente tres casos en el estado de chikungunya, en los municipios de Uruapan, Lázaro Cárdenas y Tiquicheo. Solamente un positivo a zika, del caso de Apatzingán. Y en dengue tenemos a la semana también 8, 73 casos de fiebre por dengue y 3 de fiebre hemorrágica por dengue. Hubo un ligero aumento en la última semana en los casos de fiebre por dengue, fueron 16 casos más, con un total de 76 casos en el estado. Los casos de fiebre hemorrágica por dengue continúan sin movimiento, solamente tenemos registrados dos en el municipio de Lázaro Cárdenas y uno en Tepalcatepec. Morelia igual no tiene aumento de casos de fiebre por dengue, siguen los mismos 10 casos reportados y son de fiebre por dengue, no hemorrágica. En esta rueda de prensa también estuvo el jefe de zonosis y enfermedades transmitidas por Vector y habló del objetivo que se tiene con la semana contra el zika, chikungunya y dengue. Pues como es de todos ustedes sabido, en esta semana iniciamos con la semana nacional de lucha contra zika, dengue y chikungunya, en la cual el objetivo principal es realizar actividades tanto en el sector público, privado, pero con énfasis en la población. Que sea la población que participe, hacer conciencia en la población de eliminar los criaderos con los cuales están dentro de su vivienda y que al inicio de las lluvias o cuando venga la lluvia pues van a ser criaderos al tener agua, pues vamos a tener ya un criadero en esos lugares. Por eso es ahorita este trabajo antes del inicio de las lluvias para evitar tener el menor número de criaderos en las viviendas y esta actividad, bueno, pues en su momento les daremos las cifras de cómo cerramos con todas estas actividades en esta semana nacional que va del 6 al 11 de marzo. En esta rueda de prensa también se resaltaron las medidas de prevención que debemos tomar los ciudadanos. Tenemos un brote de infecciones respiratorias, incluida ahí la influenza, no es el único microbio que está presente en la comunidad, es importante resaltarlo. También es importante resaltar que no estamos en una epidemia, esto es, no estamos ante un agente nuevo que nos pueda afectar. Entonces hay diferentes agentes que están provocando infecciones respiratorias en la comunidad que pueden representar un riesgo potencial tanto para la salud, las actividades cotidianas y desde luego para la vida. El riesgo de fallecimiento es mayor en las personas de mayor edad, después de los 60 años hay que cuidarse especialmente. Como dije que hay otros microbios circulando, pues estas no nos protegerán de todo, por lo que hay que resaltar las medidas de protección inespecíficas, abrigarse bien, evitar contacto con personas que tengan toso o catarro, reducir las posibilidades de enfriamiento o concurrir a lugares donde haya personas enfermas. 9 de la noche con 45 minutos, es momento de hacer un recorrido por la información nacional e internacional. Compañera Grecia Rojas nos tiene todos los detalles. Muy buenas noches auditorio de La Voz TV, en la información nacional le comento que el expresidente de México, Felipe Calderón, dijo que si Donald Trump llegaba a la presidencia podría llevar a Estados Unidos a un retroceso. Vamos a ver el resumen nacional. De cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Felipe Calderón, expresidente de México, dijo que de llegar Donald Trump a la presidencia llevaría al país norteamericano a un retroceso, además de que crearía pérdidas de fuentes de empleo, lo que significa grandes pérdidas económicas. Tan solo pretender que Estados Unidos sea una nación aislada va a presentar un retroceso para el país norteamericano. Cancelar el comercio o tratados de libre comercio en México va a crear una pérdida enorme de fuentes de empleo, ya que más de un millón de familias viven de las exportaciones a nuestro país, dijo el expresidente en entrevista con Adela Micha. El expresidente señaló que a pesar de que Trump representa una amenaza a su propia nación, no hay muchas opciones en cuanto a candidatos, y citó al actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien invitó a la nación y a las estrellas a reflexionar sobre quién es Donald Trump. Felipe Calderón, expresidente de México, consideró que si su esposa Margarita Zavala tuviera la misma publicidad en spots como los que tiene AMLO o Ricardo Anaya, iría mucho más adelante en las encuestas sobre los posicionamientos de los aspirantes rumbo al 2018. Asimismo, aseguró que la ex primera dama está gozando de gran aceptación de la ciudadanía, además de que está en la ruta de consolidar su proyecto. Por último, Felipe Calderón dijo que Margarita Zavala no está empeñada en aparecer en una boleta electoral y en caso de que pierda en un proceso equitativo, apoyará al candidato del pan. Laura Elena Zúñiga, Miss Sinaloa en 2008 en el concurso Nuestra Belleza, detenida y luego liberada por presunto narcotráfico, exigió a los medios de comunicación y a Google que paren de poner su foto en notas en las que se habla de Emma Coronel, pareja de Joaquín El Chapo Guzmán. Laura Elena asegura que esta confusión afecta negativamente su vida. En Radio Fórmula, con Ciro Gómez Leiva, Zúñiga pidió a Google que retire las imágenes de su buscador cuando los usuarios realicen búsquedas de Emma Coronel. Luego de los ataques a los sitios de taxis que se han registrado en Acapulco, el fiscal en Guerrero, Javier Olea, señaló que es por extorsiones. Cierto es que hubo tiroteos, pero sabemos que la razón es la extorsión a este grupo de taxistas. Es el fondo del problema y ya estamos muy cerca, explicó el fiscal. En entrevista con Adela Micha, Javier Olea argumentó que los sitios son elegidos porque estos taxistas se han venido negando sistemáticamente a ser extorsionados. En la información internacional le comento que la Organización Mundial de la Salud advirtió que una vacuna contra el Zika puede llegar demasiado tarde. Vamos a ver el resumen internacional. La ALF-CEO, la coalición sindical más importante de Estados Unidos, pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia validar las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama para dar alivio migratorio a millones de indocumentados, la mayoría mexicanos. En un documento de amigos de la Corte, la central sindical calificó de incorrecta la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de mantener en suspenso la aplicación de las órdenes bajo el argumento de que tendrían un costo económico a los estados opuestos a la medida. La coalición sindical aludió al hecho de que 26 estados encabezados por Texas que se oponen a las órdenes sostuvieron que era ilegal obligar a emitir licencias de manejo para los inmigrantes indocumentados beneficiados por las acciones ejecutivas del presidente. Miles de personas madrugaron en Indonesia para ver el único eclipse total. de sol del 2016, uno de los más espectaculares de los últimos años, que también pudo verse parcialmente en gran parte del sudoeste asiático. El eclipse comenzó a verse en la isla de Sumarta, en el oeste de Indonesia, a las 6.20 horas local, y siguió hacia el este a través de una decena de provincias. La Cámara de Representantes de New Hampshire rechazó una propuesta de ley que habría vuelto un delito que las mujeres expusieran sus senos o pezones en público. La Cámara votó el miércoles en contra de hacer un delito menor que las mujeres muestren sus senos, en total indiferencia de si ofenden o no a alguien. La propuesta de la ley fue parte de una propuesta del movimiento Pezón Libre que ocasionó que dos mujeres recibieran citatorios por desnudar su torso públicamente en una playa. La propuesta de ley también ocasionó una disputa entre los legisladores después de que uno de ellos dijera que si las mujeres querían mostrar públicamente sus senos, entonces deberían estar de acuerdo con que los hombres los tocaran. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que una vacuna contra el virus del Zika puede llegar demasiado tarde para tener un impacto real en la actual epidemia de América Latina. El desarrollo de las vacunas todavía está en un estadio muy temprano y las candidatas más avanzadas todavía tardarán varios meses en estar listas para los estudios clínicos con humanos, dijo la directora general adjunta a la OMS. La experta enfatizó que el desarrollo de la vacuna es un imperativo especialmente para las mujeres embarazadas y las mujeres en edad de ser gestantes. Esto ha sido todo de mi parte, regresamos al otro lado del estudio con mis compañeros Ana y Jorge. Muchísimas gracias Grecia Rojas. Ahora pasamos a la información de este día. Le comparto que abogados que egresaron de la Facultad de Derecho recibieron este día su carta de pasante. Esto en el Teatro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en Samuel Ramos, donde el delegado en Michoacán de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Jaime Rodríguez López, padrino de generación de los egresados de la sección 17 de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fungió como su padrino. Damián Arevalo, director de la Facultad de Derecho, habló precisamente de la cantidad de cartas de pasantes que otorga la facultad. Generalmente cada ciclo se otorga un promedio de mil, mil cincuenta cartas de pasante. Se entregan después de que cumplen el 75% de los créditos dentro de la facultad. Nuestra matrícula actualmente en la Facultad de Derecho es de seis mil quinientos aproximadamente. De cada corte generacional tenemos un ingreso de mil trescientos, lo que quiere decir que más del ochenta por ciento recibe su carta de pasante en el tiempo estipulado. Bien, pues ahí está la información. Informamos a quienes nos siguen a través del grupo Radio Tele que debido a fallas, precisamente tras este mal clima que azota a gran parte del país, pues bueno, se ha perdido la conexión a través del sistema de televisión por cable, pero puede continuar la transmisión a través de nuestro portal de internet en www.lavosdemichoacan.com.mx. Es momento de ir con los deportes y Arturo Trujillo nos tiene toda la información. Gracias Jorge, Ana, muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Vámonos a la información de los deportes porque hoy se llevó los segundos partidos de los octavos de final de la Champions League. Esto fue entre el Paris Saint Germain y el Chelsea. El Paris Saint Germain ganó dos por uno de visita a Inglaterra con con goles de el mediocampista Adrián Rabiot y Diego Costa empató a los a los a los paris a los parisinos y en el otro partido el delantero mexicano Raúl Alonso Jiménez le dio el empat le dio el triunfo perdón al a su equipo al Benfica que se enfrentó al CENIT. Hasta aquí la información de los deportes. Regreso con mis compañeros Jorge Llana. Jorge Llana. Jorge Llana. Jorge Llana. Jorge Llana. Teisé. 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 Regreso. Teisé. Es. Gracias por ver el video. Alejandra Guzmán se molestó con un conductor de televisión muy conocido de Perú y decidió cortar la entrevista que realizaban en vivo para hablar de sus shows por aquel país. Resulta que Rodrigo González, el peluchín del programa Amor, 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 le preguntó sobre las fotografías que comparte en redes sociales junto a Frida Sofía en Bikini y luego hizo un comentario que la cantante pareció no gustarle nada. No te conozco, pero lo que dijiste fue horrible. Lo que dijiste, Rodrigo, al aire es una vulgaridad. Pero que Dios te bendiga, comprendo de dónde viene. Le dijo a quien posteriormente calificó de malcriada a la mexicana. El comentario por el que todo ocurrió fue que las dos tenían un cuerpo impresionante y que nunca sepa el público cuál escoger, si la madre o la hija o cuál de las dos está más buena. Chewbacca no lo pudo haber dicho mejor. La historia original del Wookiee más querido y de Han Solo será llevada a la pantalla grande. Así lo confirmó el presidente de Disney, Bob Iger, el segundo spin-off de Star Wars mostrará a los dos contrabandistas más populares de la galaxia. Rogue One tratará de un grupo de rebeldes que planea robar los planos de la estrella de la muerte. Se situará antes de la primera película de George Lucas, la que se estrenó en 1977 y que ahora se llama Una nueva esperanza, aseguró Iger en referencia a la película que se estrenará en diciembre de este año. También estamos trabajando en otras, en una de las cuales se mostrará la historia original sobre Han Solo y Chubby. Esta será lanzada después del estreno del episodio 8 en 2018 y hay posibilidades de hacer más, agregó. La cinta se centrará en los contrabandistas a bordo del alcohol milenario, será dirigida por Christopher Miller y Phil Lohr, La aventura del ego y aún no se sabe del elenco. Durante cinco décadas, George Martin ayudó a producir más de 700 discos y fue la figura que ayudó a lanzar a los Beatles a la fama cuando dirigía el sello discográfico Parlophone, una división de N, después de escuchar una cinta de prueba del cuarteto en 1962. Martin fue responsable de producir todos los trabajos de los Beatles, que grabaron sus discos en los emblemáticos estudios de Abbey Road en el barrio londinense de St. John's Wood. Durante su larga trayectoria profesional, Martin ganó numerosos premios de música Grammy y trabajó también en cine y televisión. Además, ocupó cargos en empresas de medios de comunicación y contribuyó a causas benéficas, incluidos sus trabajos para The Priest Trust, formada por el príncipe Carlos, para ayudar a los jóvenes con talento y la isla caribeña Montserrat. La reina Isabel II Hasta aquí la información por mi parte, yo me despido, no sin antes recordarle que no se pierda la emisión de La Voz TV este próximo viernes, ya que estará en el especial de las 68 Voces, Alejandro Ramírez, director general de Cinepolis. Regreso a cámaras y micrófonos con ustedes Jorge y Ana, muy buenas noches. Buenas noches Jacqueline y de esta manera llegamos a la parte final de este espacio informativo, agradecerle como siempre el favor de su atención y reiterarle el compromiso de mantenerle bien informado. Mi nombre es Jorge Manso, Ana Rosa García, muy buenas noches. Muy buenas noches Jorge, aquí a todo nuestro auditorio, por supuesto agradecerle que haya estado en sintonía con nosotros esta noche, que pase usted una excelente noche. ¡Gracias!